Música Esta reunión efectivamente es la segunda que tiene este comité ampliado para la generación de una propuesta de una vicerrectoría de investigación, innovación y posgrado y efectivamente no es fácil ponerse de acuerdo en un tema en que si existe consenso a nivel institucional respecto de la relevancia que tiene para nuestra universidad para seguir avanzando a estadios mayores, el contar con esta vicerrectoría. Los problemas habían sido planteados en distintos espacios institucionales, consejos facultados, consejos académicos y dicen relación más bien con la forma en cómo se está planteando esta propuesta. Sin duda, como bien tú planteas, cuando hay muchas cabezas cuesta llegar a acuerdos, pero hemos ido paso a paso llegando a acuerdos que yo creo que van a permitir que finalmente el proyecto que se presente esté bien construido, con la participación de todos, que es lo vital. Se está asegurando de que esta construcción sea participativa y en esa dirección vamos. Lo importante es que aquí, más allá de la diversidad de pensamiento, más allá de la diversidad de ideas, hay puntos en común y de acuerdo. Por ejemplo, toda la comisión está de acuerdo que hay que crear una vicerrectoría. Segundo, hay que darle un sentido, un cierto, estratégico a esa vicerrectoría, hay un espíritu, un alma, propio de una universidad pública como esta, y ubicada en la región del río Río. Y las discusiones de repente se tentan más bien en cómo encarar el proceso para poder dar esas definiciones. Por lo menos llegamos a alguna conclusión, y que es la generación, cierto, de una comisión que va a participar en la elaboración de una encuesta, que va a definir cuáles son los tópicos en función de tres áreas temáticas que se han establecido sobre la necesidad de la generación de esta vicerrectoría, sobre para qué queremos esta vicerrectoría y qué queremos de esta vicerrectoría. Y estamos todos con la disposición a invertir tiempo en esto para que finalmente el proyecto que se genere, obviamente, sea visto de buena manera por toda la comunidad. Dado que nosotros somos una universidad y además estamos produciendo investigación, estamos produciendo conocimiento, debemos, no es cierto, ajustarnos a estos nuevos requerimientos normativos y legales para seguir llamando a la universidad, por un lado, y segundo, para seguir contribuyendo a lo que el país está definiendo como una universidad que aporta al desarrollo y al conocimiento.